Estimados compatriotas de Caguas, ustedes me perdonarán si yo soy menos bravo que ustedes y trato de protegerme un poquito de la lluvia, del agua. Lo hago porque ya la lluvia no me hará crecer más, ni me hará más joven. Hablaba aquí, en esta plaza, hablaba hace aproximadamente 50 años, desde la tribuna del Partido Socialista y me acompañaba aquella noche un hombre talentoso, de recuerdo grato en la mente de todos los obreros puertorriqueños. Era don Rafael López Landrón, socialista, independentista, protector y defensor de las masas populares, de las masas humildes puertorriqueñas. Hablábamos en aquellos días de cómo se iba yendo paulatinamente la tierra puertorriqueña y de cómo iba desapareciendo la cultura de nuestro pueblo. y de los miles y miles de dólares que se estaban haciendo en Puerto Rico y emigrando completito al extranjero. Y era caguas en aquellos días un pueblo de hombres valientes y era caguas en aquellos días un pueblo vertical de hombres que luchaban en el campo político y en el campo económico. Y luchaban sin miedo y a través de los años me encuentro que el caguas vertical de aquellos tiempos que luchaba contra los latifundios que luchaba por el mejoramiento del obrero y por la libertad política. Hoy es un caguas hipnotizado y es un caguas con miedo parte de un Puerto Rico atado por el ombligo de un Puerto Rico que tiene miedo de perder un plátano y de perder una comida de un Puerto Rico desorientado y confundido en ideas. Y en aquellos tiempos de don Rafael López Landrón en aquella tribuna se planteaba un problema que para los tiempos no era tan espantoso y tan inclemente como lo es hoy. En aquellos días Puerto Rico tenía 60.000 pequeños y grandes terratenientes. en aquellos días Puerto Rico y en manos de los puertorriqueños estaba el 80% de la hacienda puertorriqueña y solo había en las manos de los extranjeros el 20% de nuestro capital y de nuestra hacienda. y cuando aquellos hombres obreros e intelectuales de Cagua comentaban ahí en el restaurante de Filo los discursos de Landrón y los discursos de los otros oradores obreros los criticaban pero siempre le tenían consideración porque aquellos hombres políticos tenían una conciencia de su patria y del patriotismo y de lo que era Puerto Rico y ellos sabían que los trabajadores estaban planteando un problema fundamental para nuestra patria. y hoy cuando el 80% de la riqueza puertorriqueña ha pasado a manos del capital extranjero y el 20% queda en manos del puertorriqueño el obrero de aquí el hombre de Cagua y el hombre de Puerto Rico está aplatanado amarrado por el ombligo vendido por un plato de definidores y el hombre político popular o republicano está también escondido y vendido porque ha ido vendiendo poco a poco su conciencia y su patria y hoy se hace el capital el capital aquí en la isla y lo amasan las fábricas pagando salarios humildes y pobres miserables y la sangre del puertorriqueño emigra en corriente de millones hacia el extranjero y corporaciones que han invertido en la isla en Puerto Rico 500 millones de pesos se ganan la tontería de 136 millones anuales es decir que en términos de 4 años se llevan los 500 millones de dólares que han invertido en Puerto Rico y todavía le pasa como aquel cuento del medio peso compré una yegua compré una pava y me quedaba mi medio peso y estos puertorriqueños de hoy y estos populares que claman patriotismo y los independentistas escondidos que tienen miedo Caguas Caguas tiene más de 4.000 de ellos toleran esta condición esta situación humillante que esclaviza un pueblo las tierras se han ido el dinero se va el obrero puertorriqueño ya no tiene la habilidad la orientación la urgencia de vivir la inquietud que tenían aquellos tiempos Caguas Caguas era un pueblo que podía llamarse Atenas Caguas publicaba periódicos interesantísimos y eran periódicos de los obreros y eran nuevos horizontes que se llamaba uno y eran humanidad libre que se llamaba otro y entre la clase obrera de Caguas había un Juan Vilar profesor y filósofo y hoy que hay en Caguas que resta de aquella lumbre que resta de aquellos obreros verticales que luchaban aquí en las fábricas de tabaco y en todos los sitios y que tenían inquietudes donde están es posible que haya unos cuantos que sepan leer y escribir un poquito más que los obreros de aquellos tiempos pero yo dudo que en el rango del talento haya ninguno que pueda compararse con aquellos hombres aquellos hombres no le tenían miedo a la policía de aquella época y considérese que la policía de aquella época era una policía salvaje no era una policía bastante educada y culta como la policía de hoy y aquellos obreros publicaban periódicos y aquellos obreros tenían cuadro dramático y se representaban en Caguas obras como Tierra Baja y obras del teatro español y obras de índole socialista que obra y que periódico hacen los hombres de Caguas obreros populares republicanos e independentistas posible que hayan ido unos cuantos a la universidad hijos de obreros pero que le ha pasado como decía Alviso Campos entraban a la universidad en dos patas y salían en cuatro y últimamente en el año 1952 hablaba yo desde la tribuna socialista en esta esquina y discutíamos la constitución en aquellos días yo la llamaba la prostitución y decíamos en la época del doctor José Celso Balbosa habían republicanos que querían que Puerto Rico fuera un estado de la unión y esos republicanos de la época eran honrados y entendían que podían ser un estado en iguales condiciones que cualquier otro estado de la unión americana y estaban claros en la cuestión definida de la estabilidad y decía yo en esa época o en esos días había un partido unionista y ese partido unionista también era americanista en un grado superior pidiendo el americanismo con menos condiciones pero estaba claro en que también aspiraban a un estatus definido para Puerto Rico y estaban las fuerzas obreras determinadas en contra de la colonia que Puerto Rico fuera una república independiente o un estado de la unión pero que terminara en colonia los horizontes políticos en la conciencia política puertorriqueña estaban claros y decíamos nosotros en esos días esta prostitución de Muñoz Marín esta constitución viene a sembrar un caos en la política puertorriqueña y en el término de unos cuantos años nosotros vamos a ser un pueblo completamente desorientado que no sabe lo que quiere y esto va a ser un bochinche y un engaño y finalmente el pueblo que ya estaba dormido aprobó el embeleco aquel el emplasto del estado libre asociado que no era ni estado no es ni estado ni es libre ni es asociado y según las últimas palabras de su procreador en los últimos diez años no ha podido subliminarse no ha podido resolver el estatus político de la isla y andan hoy los republicanos de la estadidad perdidos divididos divididos confundidos y está el pastel de lena de independentistas de americanistas y de pancistas completamente confundidos ante el embeleco de su líder de su dirigente don Luis Muñoz Marín y ya ustedes ven que arrinconado como asilo Luis Muñoz Marín y su estado político ha venido a presentarse otra vez el amapucho y el fetiche de un estado libre con vitaminas al pueblo de Puerto Rico es decir una clase de arroz con vitamina B pero que resulta que la vitamina no aparece ni el cuerpo del estado libre lo recibe y sus propios hombres hombres del partido popular y la gesta de los hombres que quedan en Puerto Rico que son verticales como aquellos obreros del 16 y del 14 han ido y le han dicho a Muñoz Marín no esto no es remedio para la enfermedad puertorriqueña Puerto Rico necesita reafirmar su personalidad definir su política su estatus político y Puerto Rico reclama una soberanía y después de todo el emplasto de los estados libre y después de toda de todo el galimatía que se ha hecho y que ha hecho Muñoz Marín en Puerto Rico aparece de nuevo descoyando con magnífica lumbre el derecho que tiene Puerto Rico a su soberanía nacional y son los hombres de Muñoz Marín y son muchísimos patriotas obreros patriotas de Puerto Rico que le dicen a Muñoz no la soberanía puertorriqueña es y debe ser inmediato y yo que represento parte de los obreros puertorriqueños que militan en el movimiento pro-independencia al recordar estas páginas del pasado y nombrarles a ustedes cómo combatíamos en aquellos tiempos la fuga de la riqueza nacional y cómo venimos a la tribuna independentista puertorriqueña hoy a combatir los embates de los monopolios y el robo que las corporaciones americanas están haciendo de la conciencia del alma y de la sangre puertorriqueña y es el movimiento pro-independencia hoy la voz del obrero puertorriqueño y es la voz del pequeño comerciante puertorriqueño y es la voz del pequeño terrateniente puertorriqueño y considera terrateniente que si al terminar la soberanía española en Puerto Rico habían 62.000 dueños de tierras en esta isla y que para el año 1910 se habían reducido a 41.000 y que para el año 1936 se habían reducido a 15.000 hombres puertorriqueños obreros puertorriqueños el rico y el capitalista es hermano y amigo del banquero pero y ese hombre capitalista y rico a la hora de la necesidad a la hora crítica tiene amparo porque porque el capitalista y el banquero de todas las naciones es uno mismo el rico no tiene patria con muy escasas excepciones su patria es el dinero que tiene en el banco y se prueba que una de las calamidades que ha sufrido Puerto Rico a través de los años y de la historia es que en tiempos de España el rico puertorriqueño en su gran mayoría el 90% eran españoles incondicionales y al infierno con Puerto Rico de manera que nuestro Puerto Rico no pudo desarrollar una burguesía capitalista que le diera sentido de orientación en la historia a la nacionalidad puertorriqueña y considera obrero que en estos tiempos de la civilización y del dominio americano o de lo que llaman civilización americana los ricos de Puerto Rico García Méndez y todos los demás son más americanos que Uruguay es decir que no hay raingambre patriótica en el alma de estos hombres para desarrollar un pueblo de una nacionalidad definida y por eso García Méndez lo quiere hacer Estado y por eso el otro anda en cuclilla sobre las alas de la herderera del Estado Libre para tener una asociación permanente con Estados Unidos a su gusto y a su capricho y a su capricho porque ellos son los que están manejando el banco y los dineros pero el 80% de la población puertorriqueña son trabajadores del campo pequeños comerciantes y pequeños campesinos y obreros y obreros de fábrica esos no tienen la protección que da el dinero no tienen padrino y cuando pierdan por completo su patria que la tierra que nos ha dado la naturaleza haya pasado por completo las manos de los banqueros que cuando este país esté bajo el dominio completo del imperialismo y de los explotadores ese obrero puertorriqueño se consumirá en una de esas fábricas de fomento ganando una miseria o tendrá que salir de Puerto Rico para irse a lavar platos y a recibir patadas en Estados Unidos por eso el movimiento pro independencia tiene su vista tendida sobre los pueblos hermanos de nuestro continente son pueblos de nuestra lengua son pueblos de nuestra raza son pueblos de nuestra religión y si algún día el hombre puertorriqueño siente la necesidad de salir de su tierra el horizonte definido debe ser los pueblos de la América Latina donde va a encontrarse con hermanos de raza de lengua y de religión y no a ir a un pueblo donde su número es una masa morfa que todo el mundo desprecia imagínense imagínense ustedes el triste espectáculo vamos a decir de un negro puertorriqueño viviendo en el estado de Alabama viviendo en el estado de la Carolina del Norte con una integración puertorriqueña a la integración americana los miran y les dicen you American citizen no you are nigger hay una cosa más ridícula que un hombre que vive en un país de tolerancia racial un hombre que vive en un pueblo donde no se considera donde no se atropella al negro ni se atropella a ninguno por su raza por su color o por su religión que pretenda en el estado confundido de estos tiempos adherirse y dejar de ser puertorriqueño para ir a incorporarse a una nación donde linchan un negro donde hay masacre constante de 14 millones o 16 millones de negros que viven en Estados Unidos esa es una aberración y hay sin embargo negros que creen honradamente que eso es factible que eso es posible obreros puertorriqueños pequeños comerciantes puertorriqueños pequeños terratenientes puertorriqueños hombre puertorriqueño que no ha renunciado todavía al cariño al amor a las costumbres a la modalidad de tu patria no aceptes bajo ninguna circunstancia que se comprometa el derecho que Puerto Rico tiene a ser una nación soberana e independiente esta es la voz humilde de un obrero tabaquero y ustedes han visto los ejemplos inmensos que dan las corporaciones en la explotación y como y como liquidan a las fuerzas económicas de los países que oprimen en cada una de las calles y de las esquinas y de los barrios de Caguas en los tiempos buenos a que me refería de los hombres libres y verticales había una fábrica de tabaco y era una industria floreciente en este pueblo y habían cosecheros extendidos por toda la jurisdicción y el tabaco era un producto definitivo en el capital y en la hacienda de la corporación cuando vinieron las corporaciones yanquis las corporaciones extranjeras empezaron a monopolizar ese tabaco empezaron a comprar la fábrica empezaron a querer obligar al tabaquero a que compitiera con la máquina que trabajara los sueldos de la máquina eso tenía su intención porque el tabaquero que era rebelde se iba a levantar en huelga y más tarde el hombre capitalista explotador y el hombre capitalista puertorriqueño que no estaba consciente de lo que decía decía que el tabaquero empujó a la fábrica con su huelga no era que el tabaquero no podía competir con la máquina y vino poco a poco el trozo del tabaco y se apoderó de la fábrica y compló las marquillas y monopolizó el tabaco y la fábrica que no se quisieron vender como la de Plá en Cagua como Don Gregorio etcétera pues fallaron cuando el trozo monopolizó la materia prima el tabaco la compró lo compró y obligó al fabricante a cerrar y quebraron la fábrica porque no podían obtener la materia prima suficiente y buena para hacer un cigarro que pudiera competir en el mercado extranjero y la fama que tenía Puerto Rico de exposición en exposición en Alemania en Francia en España en Canadá y en todo el mundo con los cigarros hechos con el tabaco puertorriqueño pues fue desapareciendo esa fama porque no había el cigarro y habían controlado el material las corporaciones y las corporaciones vieron todavía que se vendían en Puerto Rico y por aquí hay viejos que lo recuerdan cigarrillos colectivos y cigarrillos frutas y compraron las fábricas de cigarrillos las que le quisieron vender y los que se quedaron haciendo cigarrillos puertorriqueños tuvieron que cerrar ¿por qué? porque el trost le monopolizó las picaduras y le vendía las picaduras podridas para que ellos hicieran los cigarrillos malos y el pueblo no los quisiera entonces vino la campaña del cigarrillo americano y empezaron a meterle a crear el clima psicológico para que el puertorriqueño empezara a fumar cigarrillos americano y desapareció la industria del tabaco y hoy todos esos terratenientes tabacaleros están quebrados ¿por qué? porque esa corporación que está ahí y en Estados Unidos requiere una calidad de tabaco la de ellos tabaco que está trabaja para ellos lidar con otros tabacos de otras procedencias y luego venir aquí a venderle a ustedes la porquería de los cigarros esos hechos de picadura y de basura para acostumbrarlos también a que dejen de fumar los cherutos puertorriqueños que quedan y sigan fumando americano y ese es el juego de la corporación y hoy si hay un fabricante en Caguas o en Puerto Rico que quiere hacer un tabaco puertorriqueño para defender la fama de Puerto Rico no puede porque no hay tabaco con que hacerlo ellos tienen el que hay y el otro no sirve porque es tabaco paja preparado por esa corporación para hacer los cigarros que ellos necesitan para el mercado americano en otros pueblos que también colonizan y que también esclavizan allí crecen las tripas la parte fuerte del tabaco que ellos necesitan para hacer el tabaco con la paja que producen en Puerto Rico y nuestro gobierno tan sabio tan inteligente tan amigo de la justicia social por unos cuantos miles de pesos que le de esa fábrica ha tolerado que desaparezcan de Puerto Rico los cosecheros de tabaco y las fábricas de cigarros en Puerto Rico que empleaban y sostenían más de 40.000 familias y han cambiado un ratón o han cambiado una novilla muy bonita por un becerro tubérculo porque si de la industria dependían 40.000 familias y aquí hoy hay empleado a lo sumo de esa fábrica tres o cuatro mil individuos en toda la fábrica en toda su capacidad son tres o cuatro mil familias y hemos dejado en el desamparo a la despalilladora a los tabaqueros a los cosecheros de tabaco esa es la filosofía económica del Estado Libre Asociado que ha venido entregándole ahí paulatinamente la hacienda puertorriqueña a la corporación extranjera y ahora también pretende entregarle el alma el espíritu a los que nos quedan a la paz hasta donde pueblo puertorriqueño has de seguir hasta donde obrero puertorriqueño has de tolerar esta condición todos ustedes los que están ahí los que me están escuchando por otros lugares es hora de que salgan a la calle a combatir el fetiche este del plebiscito que es un paso más para entregarnos a los banqueros a las corporaciones americanas a cambio de unos cuantos barriles agolgojados de harina y de unas cuantas galletas viejas y unos paquetes de mantequilla es tiempo puertorriqueño populares desorientados republicanos equivocados independentistas escondidos en la holocapre que salgan a la calle a combatir este anecesio porque si en los años futuros Muñoz Marín logra imponer sobre Puerto Rico este balgón y esta ignominia entonces puertorriqueños nuestro único horizonte será salir de Puerto Rico irnos a todos los rumbos a donde podamos vivir y me dirijo especialmente esta noche a los cuatro mil y pico de independentistas que hay en Caguas donde están los independentistas esos metidos tienen miedo pero miedo a que vuestros padres en la época crítica y dolorosa de los primeros días de la colonia no tuvieron miedo y se lanzaron a las calles y si hubo que luchar en los cañaverales en las fábricas de tabaco en los muelles vuestros padres lucharon en los muelles en las fábricas de tabaco en el cañaveral y llegó un momento en que el obrero y el hombre puertorriqueño eran respetados hoy el hombre puertorriqueño no es respetado en ninguna parte en Estados Unidos a donde queremos afiliarnos permanentemente relaciones permanentes señores compañeros compatriotas yo he viajado desde Maine hasta Florida desde Florida hasta Texas desde Texas hasta Sacramento de Sacramento a Chicago y de Chicago a Nueva Orleans yo he viajado yo he viajado por todos los Estados Unidos y les voy a decir una cosa en honor a la verdad un puertorriqueño no vale un comino en ninguna de esas regiones con excepción de la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York es donde tiene un poquito de valor ¿por qué? yo les explicaré a ustedes que ese valor que le dieron a los puertorriqueños en Nueva York y que tienen se los ganaron los puertorriqueños de Nueva York en pie de lucha en huelga en piquete desafiando a los dueños de casa huelga de inquilinato y con la ayuda de los hombres progresistas de Estados Unidos y fue la voz de Malcantonio y fue la voz de Florello de la Guardia y fue la voz de otros hombres prominentes pensadores y hombres progresistas de América o de Estados Unidos los que en Nueva York le dieron ese pequeño valor que tienen en Nueva York los puertorriqueños pero en Nueva York en el resto del país yo les digo a ustedes de una escena que me costó dolor que me costó lágrimas yo andaba viajando así de bohemia con otro compañero y su esposa llegamos a un lugar en Texas nos metemos en un restaurante ella era trilleña canelada de tipo mexicana él era blanco de un color cetrino y yo desde luego no sé de qué color soy pero parezco blanco llegamos a un restaurante pedimos comida se le queda mirando el mozo a la mujer le sirve al nariz y me sirve a mí y a ella la deja sin servir nosotros nosotros estábamos hablando español entonces yo le paso mi plato a la señora y él viene y se lo pita finalmente protestamos y formamos un escándalo allí y el hombre cuando vio que había escándalo y que empezamos a hablar inglés el hombre se puso un poco nervioso y le sirvió comida de mala gana pero cuando terminó la señora el hombre cogió los platos y los reventó contra el piso enseñar ustedes saben de qué esa es la condición de un puertorriqueño en muchos de esos estados tomen como ejemplo los que viven en San Francisco yo viví en San Francisco los puertorriqueños viven allí en un gueto los unos en una barriada y los otros en otra y ellos han tenido hasta la habilidad de dividir a esos puertorriqueños los puertorriqueños de ahora y los puertorriqueños de la época de las emigraciones al Hawái y los puertorriqueños de los tiempos de la emigración en el Hawái viven en la calle Atenas y los otros viven por acá cerca de la calle Valencia y los unos y los otros los han puesto de punta y no se pueden ver aquellos son la cosecha emigratoria del 1900 y 1902 que regresaron a San Francisco en la época del terremoto y estos de ahora son la generación de Muñoz Maris no quieren ni a los unos ni a los otros y los han dividido y en conjunto no quieren a nadie es muy raro el puertorriqueño que logra levantarse en Estados Unidos en Nueva York es el punto de más realce les voy a citar a ustedes un caso hay un político famoso un hombre bueno puertorriqueño el doctor Negrón Cestero que afro que falleció el doctor Negrón Cestero hizo dinero en Nueva York y se levantó como una columna se hizo rico pero quien hizo rico al doctor Cestero yo estaba constantemente en la oficina del doctor Cestero porque en esa época él se anunciaba en un periódico que yo tenía la clientela del doctor Cestero por cada americano que iba allí era americano de la raza de la raza y habían 50 puertorriqueños es decir que los puertorriqueños le dieron el dinero a esa cumbre que hoy mencionan como uno de los líderes y dirigentes del partido democrático americano pues señores esa es la situación de Puerto Rico económicamente estamos entregando nuestra hacienda el gobierno persigue a los hombres que protestan en un ambiente de democracia como se dice que este hoy hay en Puerto Rico contra los independentistas más persecución por el FBI la seguridad interna y la policía que la hubo en tiempo de los policías salvajes de la época de Santiago de Iglesias lo que pasa es que hoy es más socavada más hipócrita y el secretario de justicia Cancio llama a Juan Maribás y a un director del movimiento obrero o del movimiento pro independencia para que hable a los representantes de las naciones americanas que vienen sobre la independencia y con mucha cortesía le dice aquí está el hombre nuestro enemigo el que representa la independencia para que ustedes vean que esta es una democracia y que estamos desempeñando el papel democrático a cabalidad pero entonces hace así y dirige la policía y la guardia de seguridad interna Cabo Rojo a que vayan a visitar la casa de los dirigentes del movimiento pro independencia y los dueños de esas casas para que los dueños de esas casas se acerquen a los inquilinos y le digan que no les conviene que ellos vivan más allí esa es la democracia hipócrita que hay en Puerto Rico y ustedes la están dependiendo y la están empañando hoy al ser populares al ser republicanos y al ser independentistas escondidos debajo del patro debajo de la mesa esa es la situación obreros puertorriqueños de Cabo pequeños comerciantes de Cabo que los está agobiando el supermercado pequeños terratenientes del Instituto de Cabo todos obreros pequeños terratenientes y pequeños comerciantes en esta época tenemos que ponernos de pie para luchar por la soberanía nacional que es de la única manera que podemos resolver nuestro problema económico en relación con los demás pueblos del mundo mantener nuestra cultura nuestra lengua nuestra modalidad nuestra costumbre y ese es nuestro deber si no lo hacemos somos o seremos una partida de hilotas y de desgraciados y la jaula se quedarán los americanos con ella y ustedes los paros tendrán que irse a volar por el mundo esa es la condición por eso se levanta esta tribuna del movimiento pro independencia para llamarle la atención al pueblo de Puerto Rico de que es hora de que haya militancia de que haya valor para luchar por estas cosas que son tan sagradas en la historia en la historia de la patria y en el recuerdo de Puerto Rico muchas gracias 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 gracias